Adulto mayor murió en accidente de tránsito en Sonzón, esto tras ser arrollado por una escalera en zona urbana del municipio el pasado domingo. En la tarde del domingo 1 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en Sonzón, el cual dejó una persona fallecida. Según se conoció, un adulto mayor falleció luego de que un vehículo tipo escalera lo atropellara. El hecho ocurrió puntualmente en la carrera novena entre calles 8 y 9. Por ahora se desconocen detalles del accidente que le costó la vida al ciudadano, ya que a la fecha no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades que atendieron el caso.